Tiempo récord, 84 mil computadores en un mes. Eso realmente fue maratónico. El presidente nos puso a correr, pero como le gusta a él, ejecutar, ejecutar y ejecutar, y ahí nosotros, con el director de computadores para educar, la verdad hicimos un trabajo en equipo y logramos entregar los 84 mil computadores. Pero miren algo, porque yo sí quiero decirles, no nos vamos a quedar solo con la entrega de 84 mil computadores, estamos revisando, el presidente me dio la directriz, de hacer todas las revisiones presupuestales, porque queremos que más niños puedan tener computadores y tabletas, y para eso estamos haciendo un estudio riguroso para ver cuántos más computadores podemos tener en todo el país.